Mueve, osea se mueve muy increíble, pero creo y lo que estaba viendo es que no se va a poder este, como se dice, grabar en 4K, porque supuestamente la captura, captura, es a 1080p, 59, este, 59 o 60 frames por segundo, supuestamente, pero bueno, traté, y lo estoy haciendo así, porque grabar rápido, pero ya mañana le continuamos con el otro, con el que me pueden ver, desgraciadamente, por favor suscríbanse a mi canal, ponganle like, comparten mis videos, y aprieten la campanita, no están enojetes, guys, welcome back to La Foto de Cueva, 1683, walkthrough, gameplay, number 14, for the Ghost of Tsushima, so, DP, 65 frames por segundo, we couldn't, I think I'm watching in 4K, because my computer can watch 4K, but cannot display recording in 4K, ok, but we're gonna see later, I mean tomorrow, how it looks, um, please subscribe to my channel, La Foto de Cueva, 1683, put like, share my videos, and press the little jingle bell icon, that being said, guys, en chinga, not yet, our copyrights are from Sucker Punch, and Sony, Sony, that being said, en chinga, let's go, ok, 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 um, me estaba diciendo que mi computadora puede ver cosas en 4K, pero la captura a 4K, mi computadora no está para, simplemente para ver 4K, pero bueno, ah, muy este, ok, vamos a seguirle ya, pero ya mañana, decidimos al otro, con el otro, con la otra, con la otra, capturadora, hasta que tenga un laptop, un desktop, 4K, ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Ahora qué pedo, qué pedo! Está bien Adiós Qué pedo, qué pedo, qué pedo A ver qué, qué está chingados, está pasando, se me está No, no, no I think one can eat Hironori Nagao. Hironori Nagao. ¿No él mató a la bandida? Hace un década. Él se refugio como un archer. ¿Él estudiando con vosotros? No. Tomoe está a lavar la mentira. Pero hay un verdadero. Él quiere que nos preocupa con los demás. Nosotros somos todos los que están entre Hioshi y el agua. ¿Y si nos quedan juntos? Sí. Vamos a planear la defensa de la dojo de la ciudad. Conocí a allí y estén listos para lucharadio. Eres un buen, Nobu. Nagao. Como dos, tres veces. Se me... Se me paró. O sea... No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Vamos con el otro, con el Garo, porque a lo mejor... Ok... Lady... Monsoko Ven Vamos a ver... Hasta acá 2 puntos 3 Está lejos, ¿eh? Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos por aquí... ¡Vamos! 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 Vamos! ¿Cómo se puede hacer el computador? Que se puede hacer 4K Que se puede hacer Es... Es muy bien Ok ¿Supir? ¿Supir? ¿Puedo hacer el computador? ¿Puedo hacer el computador? ¿Puedo hacer el computador? ¿Verdad? ¡C Dieta! En realidad le忙an 1 second guys ¡GAMING! ¡GAMING! Ahora, ahora. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No kunais No kunais I mean Mmm Mmm Anyhow Nobu That's my nobu ¡Qué rico, nice! ¡Quick, we're over! Oh my god, start hitting that, I swear to God. He wasn't doing that before. Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Yeah. Nothing now. Nothing. They just... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pues sí Armadero del Clan Sakur ¡Samurai! ¡Suscríbete! ¡Como! Ok, no puedo esperar hasta que el juego se termine ¡Suele, cariño! no no ven aquí y luchan y no es 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 ¡Ah! 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 Who's next? Who's next? Come on. Let me at it. Let me at it. I guess one... Okay. Wow. I can't wait. Come on. I want this freaking... I want this gameplay to finish already. I swear to god. There's one... There's two in there. One... Two... One... Two... One... Two... I swear to god. No. It's okay. There's another one over there. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! ¡Tengo tu tiempo! ¡Tengo tu tiempo! ¿Qué? ¡Bien! Just one, two... Wait, wait... Ok, voy a stop the so-called Voy a save it And I'll continue tomorrow Alright guys I hope you like the little gameplay Messed up gameplay That I have right now Put like Share my videos And press the little jingle bell icon Tomorrow we continue with the other Elgato HT60S Plus It's not the capture card It's my computer It doesn't take 4K I know the other one was better Continue with the other one I really apologize for that But see you tomorrow guys Stay home, take care And see you tomorrow Disculpen que voy a parar el gameplay Porque de verdad Esto ya se está pasando de lanza No quiere hacer muchas cosas Se traba Y mejor de 60S El normal Una disculpa Pero mañana ya Le continuamos Y por favor Suscríbanse a mi canal La Fermi Cueva 1683 Ponganle like Compartan mis videos Y apretan la campanita Y directo Afuera Y directo 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 Y directo